Bernardo Rivera, que es el actor, es también el autor. Mi función aquí no es tanto de directora mandona, sino como una ayudantía. Es un proyecto de dos, de una idea original que tuvimos los dos. Y era una forma de probarse también, él como autor y yo como directora. De momento estamos en este, a ver qué tal sale, que todavía estamos en proceso de ensayos. Y no me considero preparada para ser directora a lo grande. Solo tengo un billete. Voy a ver si Lorena me puede cambiar, que claro, como las máquinas estas no aceptan billetes, solo monedas, claro. Yo creo que todo el que se dedica a este tema, al final, arriesga mucho para que le salga o que no. No. Todavía en este país, hombres mediocres pueden llegar a un puesto alto. Las mujeres tienen que ser las mejores. No, esto me pasa a mí por tonta. Porque cuando una renuncia a sus sueños, al final la vida, pues te la acaba pagando. ¿Y esto qué no se va? Es mucho más cómodo vivir aquí. La tranquilidad, un poco, de alejar un poco del centro de Madrid. Es más accesible a la hora de tu necesidad de ayuntamiento, de correos, de respirar, de naturaleza, de campo. Estamos mucho más cerca del campo de lo que pensamos. Que encima hay parques caninos, ahí tal. O sea, está muy guay. Para tener perros, Rivas es la ciudad. ¡Gracias!